Un doctor de medicina especial en Polanco, tenía muchos clientes venir porque es una cosa especial, nadie no sabe hacer igual. Vino otro joven, un doctor joven, dijo a él, señal a mí su sistema. Dijo ese, yo voy a señalar a usted, usted va a abrir clínica de suyo. Dijo, no hay problema, yo voy a abrir en otro lado, no en México, en otra ciudad en México, y voy a pagar a usted 15% de la ganancia. El primero aceptó. Para señalarlo tomó casi un año y medio, señaló todos. El otro abrió en otro lado clínica, pagó 15% el año primero, segundo año. Después dijo a él, ¿cuánto? ¿100 años? ¿2 años es suficiente? Entonces dijo, no, nosotros, yo señor, usted una cosa para ganar toda la vida. También, si usted sigue con este sistema, necesita seguir pagando. Dijo, el primero es asmachta. ¿Qué es asmachta? Si yo voy a ganar, yo voy a pagar. ¿Quién sabe si va a ganar o no a ganar? Entonces necesita saber, ¿cuánto hay situmta? ¿Qué es que es situmta? Hay costumbre del país, después de hacer un contrato como este tipo, no hay asmachta. No voy a decir, ¿quién sabe si va a ganar o no ganar? Entonces necesita pagarlo. Este problema de cuántos años, esta discusión de los paskín. Hay algunos paskín que dice, de solamente para un año. Si no escribieron cuántos años, solamente un año. ¿Sabes? ¿Voy a otro? ¿Voy a otro paskín que dice, no, hasta el final? ¿Qué es el final? O de venir el Mashiach, o cerrar la... No matar nadie, cerrar la negocio. Entonces, así, este es que quise hasta el final. La halacha, el pagó para dos años, que el mismo reconoció, después de un año, tiene obligación de pagar 15% hasta vezat Hashem. Te va a venir el Mashiach, cilkeno, y mi rabia ameno, amén.